Sindicato de la DIAN protesta contra su director, Luis Carlos Reyes, por la silla vacía. En una entrevista con la revista Semana, la presidenta del sindicato de la DIAN, Ángela Mera, denunció que el director de la entidad, Luis Carlos Reyes, se dedica solamente a las redes sociales y no al problema laboral que atraviesa la DIAN. A esta hora, funcionarios de la dirección de impuestos y aduanas nacionales protestan sobre la avenida Dorado en Bogotá en contra de Reyes. ¿Cuál es el lío que denuncian los trabajadores? Es un profesor que carece de la experiencia para dirigir la entidad y que está afectando al país, dijo una de las trabajadoras a Blu Radio. Por su parte, la directora del sindicato, Sintac, dijo Semana que Reyes ha venido suprimiendo varios cargos de la carrera administrativa para destinar esa plata a la contratación de asesores en el exterior que ganarían más de 70 millones de pesos. A ellos no les exige inglés, mientras que aquí hay inspectores que ganan 12 millones de pesos a quienes sí se les exige hablar inglés, denunció Mera. La presidenta del sindicato también dice que Reyes no ha cumplido con las metas de recaudo. Llevamos varios semestres sin cumplir. Eso hace muy probable que se empiece a cocinar una reforma tributaria donde se afecte a la clase trabajadora, dijo. La gran conclusión de quienes protestan contra el director es que tenemos a un director dedicado a la red social de TikTok y que no le dedica tiempo a recaudo.